Todos los estudios de medios de comunicación concluyen que lo más importante es el contenido. En el 2012, campañas en video por Internet rebasaron el alcance del Super Bowl en un solo día, porque un video de calidad genera engagement emocional, la recordación y el efecto viral que hace más poderoso cualquier medio o canal de distribución. Solo hay que recordar cuántas veces un video hace sentir emoción, alegría o nos impacta su calidad, generando mayor recordación y comentándolo y compartiéndolo una y otra vez. Somos la primera empresa de Baja California con producción audiovisual de clase mundial. Música Música Gracias por ver el video Nuestro laboratorio de estudios neurológicos para mercadotecnia y publicidad es único en la región Nos permite desarrollar campañas con resultados positivos Generando un poderoso engagement con la audiencia Realizando producciones basadas en los principios de neuromarketing Nuestra capacidad de flexibilidad y eficiencia nos permite optimizar medios electrónicos Crear e integrar la infraestructura necesaria para operar canales de televisión con alta calidad y eficiencia Así como la producción de programas, noticieros, deportes y contenidos de alto impacto para internet y redes sociales También somos líderes en la producción corporativa e industrial de documentales Campañas políticas, videos corporativos, de capacitación, sistemas de evaluación automatizada para entrenamiento y mucho más Cumplimos con sus objetivos de comunicación de manera emocional e impactante Porque nuestra creatividad y alcance son ilimitados I-Digital Creative Studio Creatividad de clase mundial